Nos encontramos con Fer en el día de hoy, que ha sacado un empate valiosísimo el equipo del Fútbol Salabal de Peñas. Fer, yo creo que conforme estamos viendo la primera parte lo veamos difícil, pero el equipo ha vuelto a demostrar, como ya lo hizo el otro día en Copa, que hay que creer en él hasta el final. Sí, la verdad que sí, se nos ha puesto el partido muy cuesta arriba, en la primera parte creo que han sido muy superiores ellos, han tenido mucha intensidad arriba. Nosotros no estábamos muy bien, estábamos un poquito espesos, no teníamos fluidez en la salida del balón y creo que realmente ellos han sido muy superiores, pero en la segunda parte hemos salido más arriba, hemos presionado mejor, hemos estado más intensos y creo que al final hemos dado la vuelta al marcador, hemos hecho lo más difícil, nos hemos puesto por encima del marcador cuando mejor estábamos y quedaba poquito y al final pues mira, nada, un punto que creo que al final pues nos sabe a poco, te deja un poco de más sabor de boca, pero bueno, esto queda mucho, hay que seguir, todo lo que sea sumar, está una cancha muy complicada, es contra el líder y nada, hay que seguir. Sobre todo lo que has dicho último, la cancha complicada como hoy en Elche frente al líder y que el equipo ha sabido reaccionar, tú has abierto la lata y luego también otra cosa y es que mucha gente podía pensar que el equipo podía llegar cansado, pero el equipo en la segunda parte ha estado mejor. Sí, hemos subido la línea, al principio estábamos quizás un poco dubitativos, hemos estado un poquito demasiado metidos atrás, creo que en la segunda parte pues hemos dado un pasito adelante, físicamente sí, se notaba un poquito, pero este equipo ha sacado las fuerzas de, pues mira, sabiendo todo lo que tiene detrás, toda la gente que te está animando y todo, pues el equipo se viene arriba, ha creído en la victoria, como siempre este equipo, como lo dice la afición, nunca se da por vencido, hasta el final seguimos luchando y mira, pues al final hemos conseguido darle la vuelta al marcador y mira, pues al final el portero jugador en la primera jugada pues nos han empatado, que bueno, pues esto es fútbol sala, esto es el deporte y esto es lo bonito. Y ya para acabar, lo decíamos con Leo, hay que quedarse con una cosa, o sea, ya han sido las buenas sensaciones para el partido que nos viene, que es muy complicado frente a Segovia. Sí, la verdad que veníamos en Liga, bueno, venimos en Liga de no conseguir victorias, un empate sabe a poco, la verdad, porque un punto no hay que ver, hay que ver que es en la cancha del líder y que es un partido muy complicado, pero después de cómo se había puesto el partido, hemos conseguido darle la vuelta y al final tener la victoria ahí tan cerca, al final te vas con esa sensación, ¿no? Pero bueno, es importante, el equipo se ha unido mucho, está muy unido, creo que vamos para arriba, la semana que viene es otro partido muy complicado, pero bueno, es como cualquiera, hay mucha igualdad en esta categoría, pierdes un partido y te vas séptimo, ganas dos partidos y te vuelves a meter arriba, lo importante es ir partido a partido, coger sensaciones buenas, seguir pasito a pasito, queda mucha liga y seguir puntuando, sobre todo de tres en tres, ya no podemos fallar más, y nada, hay que ir partido a partido, darlo todo en cada minuto y ese es el único camino. Con nada, muchas gracias Fer y nos vemos en el próximo encuentro en Valdepeña frente a Seguridad. Muchas gracias a vosotros.